hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este vídeo donde les anuncio que yo ya vi en español latino la serie maleo pony pony life y bueno y además quiero darle mi opinión me encantó demasiado la serie es demasiado graciosa por si decirlo bueno porque tiene tiene un humor bastante bastante simpático está esta serie y además el diseño de las main six bueno de los personajes también es bastante simpático y bueno y además quiero decirles que como como ya sabemos esta serie ya se estrenó en discovery kids el pasado 7 de diciembre y además recordemos que el canal de televisión abierta mexicano azteca 7 creo que así se llama también lo transmitió y bueno recordemos que el doblaje de esta serie está hecho está hecho en venezuela precisamente no está hecho en méxico como la serie la magia la amistad y está la versión g 4.5 precisamente de de poni la que es poni life y bueno así que eso y además yo ya estoy esperando otros capítulos de esta serie que espero que sean muy buenos yo de hecho acá en youtube ya vi dos capítulos y bueno y además ya estoy esperando con ansias nuevos capítulos como yo ya le dije le reitero que estoy esperando con ansias nuevos capítulos en español latino de poni life y bueno y además estoy esperando también que haya una segunda temporada y bueno eso quería decirles eso era todo lo que quería decirles y con esto me despido adiós que me fuera chao